Pues yo quería hacer un elogio, estoy muy cerca de mí, pero quería hacer un elogio al barrio porque este barrio, yo me acuerdo que nací en Vía Universitas y este era un manicomio que lo tenemos detrás y a esa gente le quiero también cantar, que igual voy a ir detrás de los muros, voy a ir a saber. Y también quiero cantar a la biblioteca del barrio donde pueden comprar mis libras para alquilar, gratis con la tarjeta ciudadana. Y quería decirles una cosa que ya dijo Baudelaire, que es emborrachados de vino, de virtud, de lo que sea, emborrachados. Un aplauso para todos los poetas que han salido, especialmente el último que no lo conocía. Y voy a recitar una poesía que llevaba el Mónica y que se llama Solo para Gatos. Entonces Solo para Gatos tiene ahora el estribillo que es, Karen soy yo tu michi, Karen soy yo tu michi, Ciñelas, mi Romi Ciñelas, mi Romi Karen, soy yo tu Michi Pues esta canción, ahora que hemos entrado un poco en la locura, ¿no? Se llama Solo para gatos Y tiene como estribillo ¡Miau! O sea, si no nos oyen los locos, que nos oyen los gatos del psiquiátrico ¡Miau! Que si vais al psiquiátrico está lleno de locos y de gatos ¡Miau! Después de una gran borrachera En la siesta de aquella y en mitad de la noche Ves surcar la calle a un varón anarquista De andares rimbombantes y educados Moviendo su cabecita de lado a lado Y al volver tu paso para mirarlo Aquel gatuno te devuelve la mirada ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Nos gustan los gatos ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¿Qué irás ocultas? Esconde tu mirada. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¿Qué irás ocultas? Esconde tu mirada. Karen, soy yo tu michi. Karen, soy yo tu michi. ¡Oh, oh, oh! ¡Siñelas, mi romí! ¡Oh, oh, oh! ¡Siñelas, mi romí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Qué irás ocultas? Esconde tu mirada. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Qué irás ocultas? Esconde tu mirada. Con tu cola cizagueante. ¿De qué gata en celo serás amante? A la orilla del río, a la orilla del huerba, saltas y bailas y das mil vueltas. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Karen, soy yo tu michi. ¡Oh, gato! Oh gatico gato Y la sonatina El profeta que silba Tendrás temor de los hombres Pero siempre Te mantendrás curioso Aunque ello te lleve A la perdición de no pasar Una puta hoja La huella puta Oh gatico Oh gato Y oh maldición De gato negro Una sombra más de la noche oscura Gato que por los tejados Saltas a saltos Y al rayar el alba Te encuentras con uno de tus demás congéneres Y ambos y solos Os retáis a muerte Como dos románticos Como dos gitanos Oh gatico Oh gato Símbolo de la sombra en la sombra De la noche en la noche De la extrañeza en la extrañeza Prófugo del sabor amargo De la madrugada Náufrago Entre siete mares Entre siete villas Surges de las entrañas de la austeridad Con tu pasada Con tu pasada Pasada y caminar Oh gatico oh gato Arrayas o cruzado Aristogato o arrabadero Persa o perseguido Oh gatico oh gato ¿Dónde dormirás? ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¿Qué irás ocultas? Esconde tu mirada ¿Qué irás ocultas? ¿Qué irás ocultas? Esconde tu mirada Oh gatico oh gato ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¿Qué irás ocultas? Esconde Esconde tu mirada ¿Qué irás ocultas? ¿Qué irás ocultas? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Este se vende Este es el primer monustrack En la primera edición salió esta poesía de la típica de gato Y entonces voy a recitar una poesía que se llama Se llama Se llama País de Oz Y luego me recitaré cantando en gallego Y con la gorra de mi amigo la pasaremos y y pagaremos la mesa y dejen un poco ahí la cajilla para los artistas que han salido y y y que lo pasen ustedes ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿De verdad? ¡Sí! ¿Aman a Perico Fernández? ¡También! ¿Quieren que este parque se llama Perico Fernández? ¡Venga! Perico Fernández Perico Fernández fue en Blanco y en Zaragoza ¿Quién no recuerda Perico Fernández? Muerte en un maricomio pero peor que este que yo de verdad aquí tenemos una biblioteca ahí paga muy mal que me descarga en la puerta el cojo manteca el rey de Andorra no el cojo manteca me declaro mira y ahora digo yo una que me sé de memoria que dice así ¡Hay un tesoro en la montaña! ¡Viva la Canal Roya! ¡Hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña! ¡Hay un tesoro en el amor que es en el mismo amor! ¡Llevo un secreto en el corazón! ¡Llevo un color y otro color! ¡Llevo el rojo! ¡Llevo el negro! ¡Pero qué color tan rojo tan rojo tiene el corazón! ¡Llevo el lado oscuro del corazón! ¡Hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña! ¡Y hay un tesoro en el amor que es el mismo amor! Y poco hablan de la Andorra en la tele y yo les digo que más de la mitad de los andorranos que viven en Andorra son portugueses o el 25% y si contamos a los gallegos son el tal y entonces me voy a recitar una muñeira y luego le voy a recitar la muñeira que es popular que dice ¡Follín, fallán, fulleira pa'ya, pa'ya, ira pa'ya, pa'ya, ira ¡Follín, fallán, fulleira pa'ya, pa'ya, ira! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! La que jodiste con el carbonero ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! La que el carbonero me doy que me da cito con una teta una peseta una peseta que me da cito con los colados una peseta y un grano de arroz ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Fue lo que a miña casa no quiero que veñas siempre me fodo y nunca me preñas a miña casa no quiero que veñas siempre me fodo y nunca me preñas ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! La que solle con el carbonero ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! La que el carbonero preñó y ahora viene la mía ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! yo iré donde te vas, donde te vas, yo iré, yo iré, donde te vas, donde te vas, yo iré, sin moverme bailando, bailando, bailando no dar, sin moverme bailando, bailando, bailando no dar. Y ahora le cojo la gorra a este señor, la pasa así, y así van echando para el artista, que lo repartimos todos entre nosotros, y eso te está. ¿Quién sigue? ¿Nadie más?